canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente el laboratorio de salud pública departamental reportó en las últimas horas 322 nuevos casos de covid-19 en el cesar a 24.774 asciende la cifra de contagiados en el departamento de los cuales 22.049 se han recuperado 1794 están aislados en casa 51 están hospitalizados en sala general 106 permanecen en usi 774 han fallecido la magistrada vallenata cecilia olivella encargada de llevar el caso del ex paramilitar salvatore mancuso recibió amenazas en su contra al final de la audiencia que se adelanta en contra del ex comandante de las auses mediante una hoja manuscrita que le entregaron en forma de amenaza le indicaron no se meta en líos haciendo preguntas al comandante mancuso no se las dé de berraca deje de estar preguntando lo que no le corresponde tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias en la visita del ministro de justicia wilson ruiz a la capital del cesar el pasado viernes donde se reunió con las autoridades del departamento para analizar la crisis carcelaria se comprometió a reubicar la cárcel judicial además visitó la penitenciaría de alta y mediana seguridad de valledupar conocida como la tramacúa quedó gratamente complacido con su funcionamiento y se comprometió a enviar recursos para mejorar la infraestructura del penal manifestó que nos iba a enviar recursos con el fin de intervenir las calderas las cuales están en pésimo estado de igual manera la construcción del centro de acopio de basura y reciclaje el alojamiento para los internos del rancho adecuarlo la construcción para los alojamiento de auxiliares bachilleres que nos colaboran tanto aquí con la seguridad el mantenimiento del bloque administrativo así mismo como el cambio de transformador para poder permitir que los internos tengan ventiladores de corriente ya que hoy sólo pueden tener ventiladores de pilas o de energía solar empleados del hospital rosario pumarejo de lópez siguen exigiendo el pago de los meses de salario que les adeudan y bloquearon la entrada de urgencias sólo permiten el ingreso de pacientes con urgencias vitales tres abogados vallenatos aspiran a ser seleccionados como magistrados de la nueva alta corte denominada comisión nacional de disciplina judicial ellos son david elías sierra daza ciro jose muñoz oñate inerio jose albis barranco ayer en una clínica de valledupar falleció alexander brito hijo del cantante vallenato silvio brito quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito el pasado 20 de octubre en la vía que comunica al difícil con pueblo nuevo magdalena cuando se dirigía a valledupar procedente de montería la hipótesis del siniestro sería un micro sueño la víctima era veterinario de profesión su padre lamentó su muerte a través de su cuenta de twitter una persona fue herida a bala la mañana de hoy en el barrio las delicias de valledupar en medio de un intento de hurto ever gregorio martínez cordero de 55 años aseguró a las autoridades policiales que mientras se encontraba en la terraza de su vivienda un sujeto a bordo de una motocicleta se le acercó y le exigió el celular que tenía pero al hacer caso omiso recibió un tiro en la pierna derecha el lesionado fue trasladado al hospital rosario pumarejo de lópez donde recibe atención médica durante el fin de semana se registraron dos asesinatos en aguachica adina el bayona de 38 años fue ultimado a bala en el barrio la pradera y un joven de 19 años identificado como juan camilo garcía ramírez a manos de un grupo de menores de edad al parecer los móviles de este último crimen sería pasional la policía nacional aprehendió en aguachica emin santiago rincón de 46 años requerido mediante orden de captura por el delito de acceso carnal violento agravado luego de su judicialización un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario tras la denuncia de la comunidad del corregimiento de san jose de oriente por la presencia de caracoles africanos en un cultivo de maracuyá el coordinador de la oficina de humata y control ambiental carlos villamizar junto a funcionarios del instituto colombiano agropecuario y miembros del comité guardianes ambientales realizaron la visita de inspección y determinaron el paso a seguir para enfrentar este flagelo ambiente ambiental desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias la magistrada vallenata cecilia olivella encargada de llevar el caso del ex paramilitar salvatore mancuso recibió amenazas en su contra al final de la audiencia que se adelanta en contra del ex comandante de las autodefensas mediante una hoja manuscrita que le entregaron en forma de amenaza le indicaron no se meta en líos haciendo preguntas al comandante mancuso no se las dé de berraca deje de estar preguntando lo que no le corresponde tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias en las audiencias que se adelantan en el tribunal superior de barranquilla ante la sala de justicia y paz el ex jefe paramilitar alegó persecuciones en su contra y la de su familia además mostró su frustración por la inacción judicial y política en contra de personas del gobierno nacional a las que él ha acusado de crímenes específicos yo soy hijo legítimo de esa política de paramilitarismo de estado así lo he denunciado y aquí lo he comentado ante esta honorable jurisdicción de justicia y paz le dijo mancuso a la magistrada cecilia olivella mancuso continuó explicando que se le ha acusado de mentiroso y loco cuando ha relacionado a personajes de la política del país en casos de paramilitarismo particularmente a funcionarios en el poder entre 2002 y 2006 años en los que álvaro uribe vélez era el presidente de colombia me tildaron de loco y delincuente cuando dije que habíamos ayudado a elegir el 35 por ciento del congreso de colombia luego cuando hablé de mario uribe me dijeron que era un mentiroso en un comunicado que envió desde la cárcel a principios de septiembre de este año mancuso acusó a funcionarios cercanos al gobierno de álvaro uribe vélez como francisco santos actual embajador de colombia en eeuu josé miguel narváez subdirector del das quien tuvo responsabilidad en la muerte de jaime garzón y pedro juan moreno amigo personal y secretario de gobierno de la gobernación de antioquia según él fueron personas muy cercanas con las autodefensas unidas de colombia a pesar de la desmovilización de estos grupos armados ilegales en el proceso de justicia y paz y a pesar de que otros ex paramilitares han hablado no ha pasado nada asegura mancuso quien resalta según él que el único caso en el que su testimonio sirvió para que realizaran acciones legales fue el de fedegán asimismo denunció que ha hablado de militares que también han estado involucrados en situaciones ilegales porque son poquiticos los que están en la cárcel sin embargo las amenazas en su contra no lo detendrán de hablar con la verdad de hecho mancuso se compromete a seguirlo haciendo y solicita que su caso se incluya en la jefe jurisdicción especial para la paz no obstante al terminar la audiencia la magistrada cecilia olivella encargada de llevar el caso le dejó conocer a noticias 1 sobre las intimidaciones que podrían poner en peligro su vida en el momento que era trasladado de la jagua y brico a valledupar en jurisdicción del municipio de san diego cesar falleció a bordo de una ambulancia un cobra diario que fue atacado a tiros en medio de un atraco se trata de jonathan albert stoncel quien recibió el disparo en la región abdominal la bala le perforó varios órganos vitales y al final se produjo su deceso la acción criminal ocurrió en el barrio bellachelis del municipio de la jagua y brico en horas de la mañana de hoy cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron despojándolo de la moto y el dinero recaudado hasta el momento al poner este resistencia los delincuentes le dispararon y huyeron a bordo del vehículo robado álvarez toncel fue auxiliado y trasladado de inmediato al hospital orgeizar rincón donde los galenos lo remitieron a la capital del cesar pero murió en el trayecto a escasos 20 minutos de la capital del cesar por su parte varios compañeros de jonathan álvarez junto a la policía pudieron recuperar la moto robada en un potrero de una vereda acerca el corregimiento de la palmita donde había sido dejada abandonada según conoció cnc noticias el vehículo al parecer tenía gps lo que facilitó su recuperación solo tú sabes dios porque te lo llevas me quitas un pedazo de vida que dolor tan grande escribió silvio brito a través de su cuenta de twitter anunciando la muerte de su hijo alexander brito martínez de 33 años de edad como consecuencia de un accidente de tránsito el pasado domingo en carreteras del departamento del magdalena alexander brito martínez veterinario de profesión fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de bosconia a donde fue llevado tras el siniestro y luego trasladado a la clínica cardiovascular de valledupar donde falleció la mañana de ayer domingo el día del accidente alexander había salido de montería a las 4 de la mañana conduciendo su camioneta con destino a bosconia donde realizaría un trabajo relacionado con la veterinaria y a la altura del municipio de el difícil magdalena habría tenido un micro sueño por lo cual perdió el control del vehículo hasta volcarse se conoció que sufrió trauma en la cabeza y en el tórax con afectaciones en un pulmón personal perteneciente a la subestación la loma logran la captura de dos ciudadanos los cuales son señalados por la comunidad de lesionar a una persona que posteriormente fallece ante el llamado de la comunidad donde informan que sobre el corregimiento del atío se encontraba una persona al parecer herida por arma de fuego uniformado de la estación la loma llegan al sitio donde remiten al lesionado un centro asistencial donde a causa de la herida fallece de inmediato se realizan labores de vecindario y con la información recolectada en coordinación con el ejército nacional se desplegó un operativo que permite la captura de dos individuos y al momento de la detención los particulares se les encuentra en su poder un arma traumática los detenidos fueron identificados como giovanni barraza gutiérrez de 30 años y joaquín alberto vanegas pertuz de 28 años naturales y residentes en el paso cesar fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno de chiriguaná como presuntos responsables del delito de homicidio en audiencia pública un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario el día jueves en horas de la mañana en el corregimiento del atillo del municipio del paso dos sujetos en motocicleta interceptan a una persona quien se dirigía junto con su motocarro prestando su servicio en intento de hurto se da un forcejeo y esta persona es lesionada por estos bandidos quienes le causan una lesión a la altura de la cabeza es trasladado al corregimiento de la loma y posteriormente fallece en bosconia de inmediato se presenta el hecho y gracias a la información de un ciudadano se obtienen las características de estos sujetos con el apoyo de nuestro ejército se realiza el plan candado en la zona rural y se logra capturar estos dos sujetos cuando salían por vía rural hacia el corregimiento de casacará también se logra ubicar el arma traumática que estos sujetos habían empleado en este hecho ilícito los dos capturados corresponden a los nombres de giovanni barraza gutiérrez de 30 años y juaquín alberto vanegas pertuz de 28 años quienes fueron dejados a disposición de la fiscalía de turno de chiriguaná como presuntos responsables del delito de homicidio y en audiencia pública un juez con función de control de garantías le dicta la medida de aseguramiento del centro carcelario dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas tú que es plan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos personal perteneciente a la seccional de protección y servicios especiales lograron en las últimas horas una importante captura en planes de solicitud de antecedentes a personas en sectores estratégicos de esta localidad en planes de intervención en el barrio 20 de enero de aguachica se materializó la captura de emin santiago rincón de 46 años de edad quien se encuentra requerido mediante orden de captura del 23 de septiembre de 2020 por el delito de acceso carnal violento agravado emitida por el juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías de aguachica por lo anterior se hacen saber sus derechos como persona capturada siendo dejado a disposición de la fiscalía 15 seccional aguachica como presuntos responsables del delito de acceso carnal violento agravado en audiencia pública un juez con función de control de garantías la dicta medida de aseguramiento en centro carcelario en las últimas horas se logra materializar una captura por orden judicial dentro de los planes desarrollados en el barrio 20 de enero del municipio de aguachica donde se logra la captura de emin santiago rincón de 46 años de edad quien se encuentra requerido mediante orden de captura de septiembre del presente año por el delito de acceso carnal violento agravado este sujeto ha sido dejado a disposición de la fiscalía 15 seccional aguachica como presunto responsable de este delito y en audiencia pública un juez con control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 c 109 valle dupar cesar 3 16 808 70 16 amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro agroceva almacén agropecuario ofrecemos herbicidas abonos melaza alambre de púas semillas sales mineralizadas mangueras agrícolas accesorios para cercas eléctricas sogas talabartería medicamentos veterinarios vacunas concentrados palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial aquí encontrarás vacunas y medicamentos canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente whatsapp 301 603 70 88 ven y visítanos contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tener el gusto de atenderlo estamos ubicados en la calle 20 número 11 211 en el sector del mercado público en valle dupar agroceva almacén agropecuario llegó la época más linda del año la navidad y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso despierta el sentimiento navideño llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti árboles de diferentes tamaños para todos los gustos guirnaldas vajillas para que celebres la mejor navidad en familia en promociones el poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes peluches y todo para esta navidad y fin de año estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones a y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso los colombianos tenemos mucho en común nos despertamos con las mismas ganas de salir adelante hacemos las cosas bien para superar grandes retos y sembrar un futuro mejor gracias cesar por abrirnos las puertas y permitirnos ser su nuevo prestador del servicio de energía contribuiremos a la armonía de la vida para que el desarrollo y el bienestar nos lleven a un mundo mejor juntos lograremos que la buena energía crezca no lleves el COVID a casa no lleves el COVID a casa cuida a tu familia usa el tapabocas y así los cuidarás los cuidarás no lleves el COVID a casa lávate las manos y guarda la distancia a tus viejos no visites no 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 cuídalos cuídalos no hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás tus cuidarás escucha lo que te dice el gobierno del Cesar no lleves el COVID a casa por tu salud lo hacemos mejor dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos y tú ya sabes qué es lo mejor de estudiar en este con que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivos y ejercicios prácticos que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social además contamos una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa en este con participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más aprende porque el futuro no se detiene nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis con total tranquilidad transcurrió el fin de semana en el balneario hurtado gracias a los operativos de control inspección y sensibilización liderados por el alcalde mello castro quien en compañía del secretario de gobierno la fuerza pública y la asociación de vendedores del emblemático sitio trabajan mano a mano para reactivar progresivamente la economía en el río guatapurí hoy nos encontramos aquí en el río en el río guatapurí estamos revisando los protocolos de bioseguridad y qué bueno pues encontrarnos hoy que se está cumpliendo estoy aquí con la asociación los vendedores del río chile su presidenta la comitiva de la alcaldía secretario de gobierno bueno aquí hacemos una inspección lo que siempre le he dicho a la comunidad que hoy es el compromiso que tenemos que tener todos ya llevamos muchos meses de pandemia siete meses que han sido duros para la economía y seguimos pensando en la salud de la gente pero también tenemos que ser conscientes que la gente necesita trabajar y para trabajar tiene que tener el protocolo y tiene que tener el compromiso con la ciudad para que esto no se forme desorden llegamos a la administración a poner el orden y esto lo queremos hacer de la mano de la comunidad durante los días sábado y domingo se llevó a cabo el control que permitió que el ingreso de los visitantes después de con tapabocas y asumiendo con responsabilidad las normas de convivencia el aislamiento social fue elemento esencial las mesas en restaurantes fueron instaladas a dos metros y medio según javier llevara propietario de uno de los establecimientos con la administración llegamos a un concepto se están cumpliendo los protocolos la medida de aislamiento las medidas preventivas el aforo se dio le agradecemos a la comunidad por la concientización sobre las medidas que se están llevando agradecemos a la administración el apoyo y el acompañamiento que nos han brindado el trabajo articulado entre comerciantes policía nacional cámaras de comercio las secretarías de salud y gobierno y tránsito en materia pedagógica y se llegó a un acuerdo de un aforo de 500 personas incluyendo el personal de ventas para trabajar en un proceso organizado la asociación instaló puntos para el lavado de manos y aplicación de gel antibacterial como vocero del gremio artesano azuar de aquí del baldeario hultado agradecerle públicamente por darnos la oportunidad de escucharnos cosa que siempre hemos pasado desapercibido siempre hemos recibido atropello todas las administraciones y en este hemos tenido la oportunidad de ser escuchados de tener que nos tienen en cuenta en cada uno de los aspectos que tenemos y hemos llegado a un acuerdo y vamos pa'lante unidos vamos a seguir adelante y vamos a demostrarle que Valledupar si puede amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro agroceva almacén agropecuario ofrecemos herbicidas abonos melaza alambre de púas semillas sales mineralizadas mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial aquí encontrarás vacunas y medicamentos canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente whatsapp 301-603-7088 ven y visítanos contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tener el gusto de atenderlo estamos ubicados en la calle 20 número 11 211 en el sector del mercado público en Valledupar agroceva almacén agropecuario un auxiliar farmacéutica murió en un accidente de tránsito presentado en la carrera 39 con calle 6 e del barrio divino niño al noroccidente de Valledupar la víctima de este hecho respondía al nombre de mariluz castellón mora de 26 años residente en la carrera 36 con 8 quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta de placas xmj07c la cual era conducida por otra mujer que resultó ilesa castellón mora fue impactada por otro vehículo similar y recibió severos golpes por lo que de manera inmediata fue trasladada hacia la clínica erasmo de Valledupar donde finalmente falleció funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del cesar cetradeces de policía iniciaron la investigación respectiva y posteriormente hicieron la inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morgue del instituto de ciencias forenses de medicina legal de Valledupar la comunidad en el barrio divino niño se encuentra entristecida por la muerte de mariluz castellón mora a quien resaltaban como una joven alegre y muy servicial asimismo indicó que en el sector donde sucedió el caso casi que a diario conductores y respetan las normas de tránsito lo que ocasiona siniestros las autoridades continúan haciendo las indagaciones del caso para establecer responsabilidades no paran los accidentes de tránsito en el departamento del cesar un hombre se salvó de morir al ser arrollado al parecer por un camión en hecho sucedido en la calle 44 de Valledupar la víctima se transportaba en una bicicleta cuando fue impactado por el pesado vehículo que supuestamente le ocasionó fractura en una de sus piernas ante tal hecho la policía de tránsito y transportes del cesar cetradeces llegó al lugar para hacer las averiguaciones pertinentes con el objetivo de establecer responsabilidades la comunidad de la calle 44 aseguraron que las autoridades deberían poner mayor control en esa zona porque tanto los conductores de carro o moto omiten las señales de tránsito un hombre que se movilizaba en una bicicleta murió al ser arrollado en hecho ocurrido la tarde del viernes entre el municipio de El Paso y el corregimiento de Cuatro Vientos Cesar la víctima de este hecho respondía al nombre de Luis Reinaldo Mesa Hernández de 81 años el cual se transportaba en el kilómetro 29 más 850 en una bicicleta y fue colisionado por camioneta color blanco doble cabina de placas SXY 074 muriendo de manera instantánea al caer al suelo tras recibir los fuertes golpes la comunidad se aglomeró en el lugar y procedió a llamar a las autoridades de policía con el fin de que iniciara la investigación respectiva asimismo las patrullas del cuadrante se trasladaron a la zona haciendo el acordonamiento y entrevistas para ser aportadas a la fiscalía encargada del caso se conoció que la víctima era soldador y residía en el barrio El Caguán del corregimiento de Cuatro Vientos jurisdicción del municipio de El Paso Cesar la policía de tránsito y transportes llegaron a la zona haciendo la respectiva inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal con el objetivo de realizar la necropsia personal perteneciente a la seccional de investigación criminal ubicados en el sur del departamento del Cesar lograron en las últimas horas mediante diligencias de allanamiento la captura de cuatro personas y la incautación de estupefacientes listos para la venta el comando del departamento de policía Cesar en la lucha frontal contra el delito de homicidio y tráfico de estupefacientes organizó un grupo conformado por la seccional de investigación criminal inteligencia policial la reacción del segundo distrito y con el apoyo del ejército nacional con el fin de adelantar operativos en el municipio de San Martín y el corregimiento de Aguas Blancas en zona rural de esta misma localidad estas acciones adelantadas contra la delincuencia permitieron la detención de Roberto Trigo González conocido como Viro de 52 años quien tenía en su poder 324 gramos de cocaína residente en el barrio San Vicente asimismo son capturados en flagrancia Juan de Dios de 52 años quien actualmente se encuentra en detención preventiva domiciliaria y tiene anotaciones por tráfico de estupefacientes y fuga de presos finalmente fueron aprehendidos Jane y Andrea Vanegas Tapias de 37 años la ciudadana presenta anotaciones por estupefacientes y Wilfredo López Macías de 42 años de edad a quienes le incautaron 30 dosis de marihuana y 300 gramos de cocaína según las investigaciones adelantadas esas personas serían las encargadas de la venta de estupefacientes en el corregimiento y en el casco urbano del municipio de San Martín considerados mitos de inseguridad por lo anterior fueron dejados a disposición de la Fiscalía 10 local de San Alberto con los elementos incautados donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico y porte de estupefacientes el departamento de policía Cesar continúa su lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en nuestra jurisdicción en esta ocasión se llevaron a cabo tres diligencias de allanamiento en el municipio de San Martín en el corregimiento de Aguas Blancas donde se logra con la participación de nuestra seccional de investigación criminal la captura de cuatro personas Roberto Trigo González conocido como alias El Viro de 52 años quien tenía en su poder 324 gramos de cocaína Jenny Andrea Vanegas Tapias de 37 años ciudadana que presenta anotaciones por el tráfico de estupefacientes Wilfredo López Macías de 42 años de edad a quien se le incautan también 30 dosis de marihuana y 300 más de cocaína y también a quien fue capturado alias Juan de Dios de 52 años un mito de inseguridad en este municipio quien tiene detención domiciliaria además de anotaciones por tráfico de estupefacientes y fuga de presos y quien fue cobijado con la medida de detención en centro al carcelario estas cuatro personas han sido dejadas a disposición de la Fiscalía 10 local por los delitos de tráfico porte de estupefacientes Atendiendo el llamado de la Comunidad del Corregimiento de San José de Oriente que denunció la invasión de caracoles africanos en un cultivo de maracuyá el coordinador de la Oficina de Humata y Control Ambiental Carlos Villamizar junto a funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y miembros del Comité de Guardianas Ambientales realizaron la visita de inspección y determinación al paso a seguir para enfrentar este flagelo ambiental El día de hoy nos encontramos realizando una visita a un predio en el Corregimiento de San José de Oriente en articulación con el ICA con el Instituto Colombiano Agropecuario En este predio se realizó la verificación de unos caracoles africanos el cual están haciendo afectaciones a los cultivos y a la salud humana del Corregimiento de San José de Oriente El paso a seguir se establecerá una reunión virtual con todos los entes competentes para la eliminación y dar solución a esta problemática Vamos a articular con la Secretaría de Salud Municipal, Departamental, Corpo Cesar, ICA y Administración Municipal para dar la solución definitiva a esta problemática que acecha a los campesinos de nuestras veredas y de nuestro corregimiento Estos caracoles africanos producen una serie de enfermedades a los campesinos que en su medida ellos entran en contacto al momento de recoletar o trabajar sus cultivos también se alimentan de hojas y frutas de los cultivos el cual afecta económicamente y comercialmente los cultivos de los campesinos En este momento, gran parte de los cultivos de acá, no del corregimiento porque el corregimiento abarca 18 veredas pero acá en el casco urbano de San José, en los cultivos aledaños al casco urbano de San José te podría decir que el 95% de los cultivos están afectados por los caracoles africanos Los expertos del ICA señalaron que el mínimo contacto con este peligroso molusco puede ocasionar enfermedades como meningitis, bronquitis, trastornos intestinales y encefalitis Algunas precauciones que se deben tener en cuenta son las siguientes No tocar los caracoles y evitar el contacto, especialmente en ojos, nariz y boca y si por alguna circunstancia se toca, lavar inmediatamente el área que hizo contacto con el animal No consumir ni manipular productos de caracoles que no estén autorizados por las autoridades competentes No utilizarlo como carnada, mascota o adorno Eliminar de los jardines restos de madera, tejas y ladrillos o elementos que puedan ser utilizados como refugio por el caracol En caso de ser necesario, tomar los caracoles con guantes, tapabocas y colocarlos en una bolsa meterlos en agua con sal y enterrarlos Los guantes utilizados deben ser desechados Con una inversión aproximada a los 24.000 millones El gobierno departamental del Cesar contrató la construcción del primer módulo de aulas de la Universidad Popular del Cesar con sede en el municipio de Aguachica, donde se beneficiarán 1.200 estudiantes Se intervendrá una área aproximada de 4.432 metros cuadrados mediante la construcción de una torre de tres pisos con el objetivo de garantizar un ambiente y espacios ideales para recibir la educación superior Esta es una de esas obras importantes en infraestructura educativa para el Cesar Tendremos tres pisos nuevos en la Universidad Popular del Cesar sede Aguachica, donde cada uno consta de baños, cuartos de aseo, cuartos técnicos, oficinas, salas de juntas sala de estudio y aulas con una capacidad para 42 y 35 estudiantes cada una con sus respectivas sillas, tableros y televisores informó la secretaria de infraestructura Esther Mendoza Peinado Esta es una obra ideada y en plena ejecución por el gobernador Monsalvo quien en su primer ejercicio al frente de la gobernación del Cesar dejó elaborados los estudios y diseños para construir aulas, laboratorios, escenarios deportivos y otras áreas de esta sede universitaria Las obras incluyen además baños para mujeres y hombres así como para personas con movilidad reducida quienes tendrán un sistema de ascensor para garantizar su acceso dos puntos fijos de escaleras metálicas, zonas verdes y área de circulación de andenes para comunicar el bloque existente con el proyectado Con el fin de garantizar la funcionalidad del bloque de aulas se tendrán instalaciones eléctricas, de voz y datos, contra incendio, hidráulicas y climatización correspondientes A su vez se construirá un pozo profundo, una subestación eléctrica y la instalación de una planta eléctrica agregó la Secretaría de Infraestructura La edificación de esta primera fase del campus universitario le permitirá a la UPC corregir el hacinamiento en aulas ocasionado por la insuficiencia en la planta física existente algo que limita la acreditación de nuevos programas y por ende la renovación de los ya vigentes contenidos en las exigencias de calidad del Ministerio de Educación Al Consorcio Unipopular se adjudicó este gran proyecto aprobado por el OCAD Regional financiado con recursos del Sistema General de Regalías que incluye también la dotación de los elementos requeridos para el correcto funcionamiento de la estructura como es el caso de sillas para estudiantes y docentes mesas, tableros, televisores, bancas, archivadores, jardineras, entre otros Digitel, comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento Digitel, comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel, comunicación sin límites Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado En Codasi es de todos Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa Para lavar el carro, usar un balde No la manguera No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente Recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua Así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa En Codasi es de todos Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras Recargas de cartuchos Tóner para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería en general Reparación de computadoras Minutos y recargas a todos los operadores Cámaras de seguridad 20 instalación, configuración y mantenimiento Contáctanos Whatsapp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Producciones JR Tiburón Estudios Grabaciones Voz en off Intros Placas Producciones para radio Radio virtual Streaming Hosting Aplicaciones Diseño de páginas Televisión y web Videos musicales Comerciales y spot publicitarios Visuales para eventos Contáctanos 301-746-3728 Correo electrónico JR Tiburón Arroba Hotmail Punto com Somos Producciones JR Tiburón Estudios La Clínica Codacicer Multisalud Ofrece para el municipio de Agustín Codaz y poblaciones cercanas los servicios de Urgencias 24 horas Sala de observación Sala de procedimientos Hospitalización Sala de parto Monitoreo fetal Ecografías Sala de radiología Electrocardiograma Laboratorio clínico 1-2 nivel Cirugías programadas Terapia física y respiratoria Consulta externa Medicina general Pediatría Medicina interna Cirugía general Ginecología Anestesia Ambulancias básica y medicalizada Atención domiciliaria Clínica Codacicer Multisalud Te ofrece servicios de calidad Los hurtos a mano armada no cesan en la capital del Cesar Un hombre de 55 años fue baleado por un atracador mientras se encontraba en la terraza de su residencia Situada en la transversal 18D número 20 V17 del barrio Las Delicias El afectado, identificado como Ever Gregorio Martínez Cordero, recibió el tiro en la pierna derecha Este hecho quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la zona y se puede apreciar el momento exacto de la acción delincuencial El asaltante llegó hasta donde su víctima y con un arma de fuego la intimidó La reacción de esta persona fue salir corriendo hacia el interior de su vivienda, no sin antes lanzar el celular que llevaba en sus manos, el cual fue exigido por el delincuente Pese a esto, la reacción del dueño de lo ajeno fue disparar contra esta persona y luego huyó despavorido en la motocicleta en la que se desplazaba para cometer sus pechorías Unidades de la Policía Nacional analizan las imágenes para dar con la identidad del responsable de este robo El lesionado fue conducido hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue intervenido quirúrgicamente Su estado de salud es estable y se recupera satisfactoriamente Bueno, él llegó en amor y me apuntó a lo que me apunta y yo salgo para él A lo que yo se salgo, él me tira un tiro en la pierna pero me falla Después me tiró el segundo, fue donde me pregó Y entonces ahí caí y se me llevó el celular nomás Música El suplicio para los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, a quienes les adeudan hasta 12 meses de salario, parece no llegar a su fin Hoy nuevamente bloquearon la entrada a urgencias con el fin de presionar a la gerencia para que les cancelen el pago de sus sueldos y solo dejan ingresar a pacientes con urgencia vital Decidimos respeto a los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo Decidimos No al proyecto Sala 10 No No Privatizo y le quito lo que le ha hecho a los trabajadores No Exigimos respeto a los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo Decidimos Viva el palo del Hospital Rosario Pumarejo Viva No más represión No más Atrás del acoso laboral Atrás del acoso laboral Atrás del acoso laboral Exigimos solución No exigimos No represión No más represión Que nos paguen El personal asistencial completa varios meses en paro Los empleados aseguran que la actitud de la jefe de cartera de la entidad, Jaqueline Hernández, es arrogante y además no ha cumplido con el pacto de cancelarle los honorarios que les deben La funcionaria se hace la de la vista gorda y muy poco parece importarle la situación económica por la que atraviesan los empleados en tiempos de pandemia La comunidad tisquinja de la etnia cancuama quiere ser reconocida legalmente con la imposición de otro cabildo indígena para que los represente ya que no están a gusto con el mandato del cabildo gobernador Jaime Arias, por eso exigen al alcalde de Valledupar, Melo Castro y al Ministerio del Interior, les acepten la petición a través de un acto protocolario. Se ha reconocido Lot Villazón como cabildo gobernador Días atrás se tomaron la carretera que une a Valledupar con el corregimiento de Río Seco con el fin de ser escuchados por el viceministro del Interior, Daniel Palacio Luego despejaron la vía y se hicieron a un lado de la carretera donde formaron una asamblea Pero hoy decidieron hacer una peregrinación y decenas de nativos partieron hacia la capital del Cesar y se tomaron la plaza Alfonso López para así ser escuchados por el alcalde Melo Castro a quien les solicita la posesión de Lot a quien hacen llamar cabildo gobernador CNC Valledupar, vía telefónica se comunicó con Jaime Arias, el cabildo gobernador de los cancuamos y frente a esta situación aseguró Bueno, mi nombre es Jaime Arias, gobernador del pueblo cancuamos y con respeto al movimiento autodenominado cabildo indígena del resguardo cancuamos, chicuinya Como representante, digamos, del pueblo reconocido legal y legítimo del pueblo cancuamos, quiero manifestar lo siguiente Estas personas han sido engañadas, timadas por un personaje que tiene también sus antecedentes que no son los mejores, llamados Los Villazón Él todo el tiempo ha estado en Bogotá, allá tiene antecedentes de estafa, inclusive con un movimiento político aico y otras cosas Y el señor siempre ha querido tomar las decisiones imponiéndolo sobre las decisiones de los demás Lastimosamente ha embaucado varias familias acá en resguardo cancuamos Haciéndoles creer que dentro de un resguardo se puede constituir otro resguardo Ese es el medio del asunto, la ley colombiana no lo permite En segundo lugar, es que el pueblo cancuamos tiene unos criterios y unos procedimientos establecidos Desde la ley de origen, desde los mandatos centrales, desde el plan propio Desde los congresos como ente que direcciona políticamente al pueblo cancuamo Y hay ahí, digamos, cuáles son los criterios, los procedimientos, los perfiles y los órganos competentes Para designar las autoridades del pueblo cancuamo, tanto a nivel de la comunidad como a nivel general Y en este caso, este sector no ha cumplido con esos criterios y procedimientos Y no tienen, digamos, el respaldo de la comunidad, ya Sino de algunas familias Que bueno, como en todo proceso hay personas que no están de acuerdo con algunas cosas Pero bueno, esto se debe resolver a través del diálogo y la concertación Baja esos criterios, pues, esta propuesta que tiene el señor Lott es totalmente ilegítima Porque no está... Bueno, además de ilegítimo, es ilegal ¿Por qué es ilegal? Ya hay un concepto de advertencia de la Procuraduría General de la Nación Mejor, de la Procuraduría de Asuntos Técnicos En donde establece que no se, digamos, no es viable constituir otro cabildo al interior del resguardo cancuamo Por diversas razones Entre eso, por el respeto al derecho a la autonomía, a la unidad, al gobierno propio como pueblo Este concepto es ratificado por el Ministerio del Interior en el mismo sentido Y por fallo judicial de dos jueces, ya Que han declarado improcedente la acción de tutela Entonces, aquí esta propuesta no tiene fundamento ni desde el derecho propio del pueblo cancuamo Ni desde la legislación nacional que protege los derechos de los pueblos indígenas Es un despropósito de este señor Obligar ahora al señor alcalde, a la Ministra del Interior, al Procurador, al Director de Asuntos Indígenas Esto no se lo ha visto en este país Pues que ahora uno, cuando no estamos de acuerdo a la ley, me toca firmar para ir preso A mí me parece que las autoridades tienen que tomar las medidas pertinencias al respecto Es de anotar que este medio de comunicación Trató de comunicarse con los líderes de la comunidad chisquinya Pero aseguraron que no desean hablar con la prensa Hasta el cierre de esta edición, se desconocía la posición de la Administración Municipal Frente a esta solicitud Aunque no jugó bien Valle Dupar Fútbol Club conquistó una nueva victoria en calidad de local ante Llaneros Por la fecha 14 del torneo Big Play de Mayor Y de esta manera extiende a 5 las fechas sin conocer la derrota En los últimos 5 encuentros, suma 2 empates y 3 victorias Gianfranco Peña anotó el único gol del partido a los 5 minutos del segundo tiempo El jugador proveniente del Atlético Nacional Fue quien tuvo las dos únicas opciones de anotar para los locales en el juego A los 11 del primer tiempo, remató y Sebastián Duque salvó a los visitantes Peña sumó su tercer tanto del campeonato Indiscutiblemente pues, valorarle al grupo la entrega El intentar desarrollar el trabajo que venimos haciendo de nuestra idea Mucho por seguir corrigiendo obviamente Pero bueno, como lo dije inicialmente, sumamos y eso es importante Creo que fue evidente que un primer tiempo que nos costó encontrar las formas para agredir Y para hacerle daño a Llaneros, replanteamos en el intermedio dos o tres cosas muy sencillas Y creo que los muchachos lo interpretaron muy bien porque desde que salimos al segundo tiempo comenzamos a atacarlos Y a generarles daño sobre todo por el sector derecho Un trabajo generalizado Y aquí son muchos los que están detrás de los resultados Pero siempre he dicho, al fin y al cabo adentro en la cancha Los protagonistas son los jugadores, son los que tienen que interpretar, los que tienen que desarrollar Los que tienen que adaptarse a las circunstancias Finalmente el mayor porcentaje se debe a la capacidad que ellos tienen adentro Adentro tanto física, técnica y la interpretación de todos Por su parte, Llaneros tuvo un total de cinco opciones claras del gol durante el partido Pero se tropezó con un inmenso Kevin Mier Que fue implacable al momento de defender su pórtico Un mano a mano y cuatro remates directo al arcón Salvó el guardameta nacido en Barranca Bermeja Santander El equipo visitante dominó las acciones Y tuvo el control del partido pero no concretó Los vallenatos fueron eficientes en la definición Creo que al trabajo día a día, al estar del profesor La confianza que tenemos de todos nuestros compañeros Y el trabajo en equipo A veces uno trabaja, el día a día Para aportar al grupo que es lo más importante Entonces aprovechar esa confianza Tanto del profesor como del grupo Lo veo a alguien realmente muy bien Lo veo con buenas expectativas A seguir trabajando, que es lo más importante Y bueno, disfrutar ahorita Y dejar a lo que se viene, que es la unión Con el triunfo, el equipo verdiblanco Acumula 23 puntos y se instaló En la cuarta casilla de la tabla de posiciones En la última fecha del Todos Contra Todos Visitarán a la Unión Magdalena Llegó la época más linda del año La Navidad Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Despierta el sentimiento navideño Llena tu casa de luces y colores Con los miles de adornos que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos Girnaldas Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia En Promociones El Poderoso Encuentras la mejor variedad en juguetes Peluches Y todo para esta Navidad y fin de año Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba Almacén Agropecuario Ofrecemos herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mangueras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota Es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada Y soporte técnico al cliente WhatsApp 301-603-7088 Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle 20 Número 11-211 En el sector del mercado público en Valledupar Agroceva Almacén Agropecuario Llegó la época más linda del año La Navidad Y la mejor variedad como siempre En promociones El Poderoso Despierta el sentimiento navideño Despierta el sentimiento navideño Llena tu casa de luces y colores Con los miles de adornos que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos Guirnaldas Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia En promociones El Poderoso Encuentras la mejor variedad en juguetes Peluches Y todo para esta Navidad y fin de año Estrena Al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Ah Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Los colombianos tenemos mucho en común Nos despertamos con las mismas ganas de salir adelante Hacemos las cosas bien para superar grandes retos Y sembrar un futuro mejor Gracias Cesar Por abrirnos las puertas Y permitirnos ser su nuevo prestador del servicio de energía Contribuiremos a la armonía de la vida Para que el desarrollo y el bienestar Nos lleven a un mundo mejor Juntos lograremos que la buena energía crezca No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce Y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende Porque el futuro no se detiene Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece, C-109 Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Durante la visita del ministro de justicia Wilson Ruiz a la ciudad de Valle Dupar El pasado viernes se reunió con las autoridades del departamento Para analizar la crisis carcelaria Se comprometió a reubicar la cárcel judicial Además visitó la penitenciaría de alta y mediana seguridad conocida como la Tramacúa Quedó gratamente complacido con su funcionamiento y se comprometió a enviar recursos para mejorar la infraestructura del penal Estuvimos el día viernes en horas de la tarde la visita del señor ministro de justicia El cual se llevó una muy grata impresión del establecimiento penitenciario y carcelario de Valle Dupar Asimismo nos manifestó que nos iba a enviar recursos con el fin de intervenir las calderas Las cuales están en pésimo estado De igual manera la construcción del centro de acopio de basuras y reciclaje El alojamiento para los internos del rancho Adecuarlo La construcción para los alojamientos de auxiliares bachilleres Que nos colaboran tanto aquí con la seguridad El mantenimiento del bloque administrativo Asimismo como el cambio de transformador Para poder permitir que los internos tengan ventiladores de corriente Ya que hoy solo pueden tener ventiladores de pilas o de energía solar También se manifestó que nos iba a ayudar con la remodelación o el arreglo El mantenimiento de las áreas de visita íntima para los privados de la libertad Más o menos esas fueron las conclusiones a las que llegó el señor ministro De lo que más falencias teníamos puesto que él entró y recorrió el penal en toda su totalidad El alto funcionario se comprometió a la reubicación de la cárcel judicial La cual está situada en una zona residencial de la ciudad Ruiz indicó que el proyecto consiste en ampliar la cárcel de alta y mediana seguridad Ubicada en la vía a la mesa Con la compra de un predio Y realizar la construcción que permite albergar entre 1.000 y 1.200 reclusos Para esto, realizar una mesa técnica Con la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC al predio Para apuntarle a una obra grande Y construir un sueño Tres abogados vallenatos Aspiran a ser seleccionados como magistrados de la nueva alta corte Los aspirantes por esta región a la nueva alta corte Denominada Comisión Nacional de Disciplina Son David Sierra Daza Ciro Muñoz Oñate Y Nero Alvis Barranco Como se recordará, en estos momentos Se está surtiendo el trámite Para la escogencia de las ternas que llegarán al Congreso Para escoger los siete nuevos magistrados Proceso en el cual se encuentran inscritos Los doctores David Sierra Daza Ciro Muñoz Oñate Y Nero Alvis Los reconocidos abogados Ya se encuentran inscritos Y aspiran a ser ternados Por el presidente de la República Iván Duque Para que el Congreso en pleno decida Sobre las personas que conformarán esta alta corte La Comisión de Disciplina Judicial Es una nueva corte Que se encargará del control disciplinario a los jueces Empleados de la rama judicial Y abogados en ejercicio Los nombres de los escogidos Se conocerán antes de terminar el mes de noviembre Por lo que se estima que esta corte comience a funcionar Los primeros días de enero de 2021 En el recorrido realizado por el alcalde Melo Castro González Por los distintos escenarios deportivos De la ciudad Donde se desarrollarán los próximos Juegos Bolivarianos La gerente de Fombi Social Lilibet Ramírez Mendoza Visitó el antiguo lote del IDEMA Lugar en el que será construida La Villa Bolivariana Que albergará a las distintas delegaciones Que participarán en las justas deportivas La funcionaria estuvo acompañada Por representantes del Ministerio del Deporte Comité Olímpico Colombiano Afranio Restrepo Director de la versión decimonovena de los Juegos Y Jailer Pérez Encargado del Instituto Municipal de Deportes Indupal Y el concejal José Eduardo Géneco Durante la jornada fue socializado el plano Con la propuesta general del diseño de este proyecto Que incluye la proyección de 900 viviendas aproximadamente Hoy revisamos los proyectos y diseños Para la Villa Bolivariana Que servirá de hospedaje para los deportistas Atletas y oficiales Este es un proyecto innovador De desarrollo de ciudad De región Donde se nos entregará la organización Por un tiempo de dos meses Sin duda Este gran evento deportivo Traerá un avance significativo para la ciudad Manifestó Afranio Restrepo Por su parte La gerente de Fonbisocial Lilibet Ramírez Agregó que este fue un reconocimiento de la zona Por parte de todos los involucrados En la ejecución y construcción de la Villa Este es un proyecto importante para la ciudad Nuestro alcalde ha pedido Que estemos al frente de todo lo que tiene que ver con su desarrollo Recordemos que los 19 Juegos Bolivarianos Harán que todo el mundo tenga los ojos puestos en Valledupar Lo que impactará de manera positiva a nuestra ciudad Culminó la funcionaria Para continuar con el proceso gradual de reactivación deportiva en la capital del Cesar El Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal Y la Liga de Atletismo del Cesar Realizaron el reto máxima velocidad Que reunió a lo mejor de este deporte en la región Más de 120 atletas en el balneario Hurtado Compitieron de manera presencial en las pruebas de 100 150 y 200 metros planos En diferentes categorías Mostrando los nuevos talentos de esta especialidad La competencia virtual por su parte Tuvo la participación de 130 velocistas Quienes recorrieron 1 y 2 kilómetros en varias categorías La presidenta de la Liga de Atletismo del Cesar Cindy Solanilla Entregó un balance positivo sobre el certamen Nos llena de satisfacción La participación, la emoción Cada fin de semana de estos deportistas En las diferentes disciplinas Continuamos el trabajo En los corregimientos Y en la caminata 5K Por su parte El director de Indupal Jailer Pérez García manifestó Cada uno de los eventos lo que buscamos es la masificación Y identificar, conocer esos nuevos talentos Que debido al parque que hubo por la pandemia Y la reapertura Se están nuevamente vinculando a las diferentes actividades